hola hola a todos qué tal cómo están les saluda el teacher emmanuel y bueno el día de hoy estamos aquí en el metaverso ya nos metimos en la matrix ya nos dieron a la matrix y bueno he estado aquí probando y bueno fíjense les enseño un poquito dónde ando estoy aquí en un en un salón virtual vean qué padre aquí están mis manitas se mueven y toda toda la onda entonces este pues bueno el objetivo de este vídeo es para compartirles un poquito cómo va a ir este para compartirles mi experiencia porque bueno no tengo mucha pero es para explicarles mi desarrollo sobre el metaverso y pues las utilidades que tiene para para la enseñanza en este caso bueno yo soy profesor de inglés y yo lo veo como una herramienta muy muy útil entonces este obvio si está muy padre no para los videojuegos y todas esas ondas yo ya anduve ahí probando los videojuegos muy padres pero bueno también nos sirve para en este caso la enseñanza no en este caso la enseñanza del idioma inglés pero prácticamente si eres un maestro de matemáticas de no sé de de física yo creo que esta plataforma también la puedes ocupar y bueno vamos a explorar un poquito fíjense está muy padre porque pues aquí hasta te puedes cambiar de lugar yo cuando iba a la secundaria solía sentarme por allá por hasta allá y específicamente había una columna así y por aquí nos este por aquí me sentaba por acá adelante era me sentaban mis compañeros y aquí no éramos el grupito de los introvertidos pero vean qué padre este incluso aquí uno se puede poner acá que de hecho esto es el lugar del profesor no si alumnos pórtense bien ya no estén en el metaverso dejen el tiktok ok no entonces este vean está muy padre esto no miren alguien aquí dejó una mochila quién sabe qué vamos a ver qué tiene no la mochila ahí ya me pasé este lado ay perdón vamos a ignorar eso me están mandando mensajes hay que mantener la privacidad ah ya bueno esto es de vean un este bueno vieron ese peloncito Nathan él es de la comunidad de bueno de workrooms que es una aplicación donde pueden crear salas de trabajo es diferente no en este caso estamos ocupando una aplicación que se llama big screen es muy padre vean es una escuela prácticamente hay pizarrón y toda la onda y hay muchísimas herramientas entonces bueno el día de hoy lo que vamos a hacer es les voy a explicar un poquito bueno va a ser una clase general de lo importante que necesitan ustedes aprender para tener un buen nivel de inglés y hablado hablarlo apropiadamente vale aunque yo no hablo muy bien el español me trabo pero bueno vamos a empezar con la clase entonces fíjense lo que les quiero enseñar yo manejo mucho lo que son las imágenes diapositivas entonces para mí esto se me hace así muy muy interactivo puedes mover la computadora desde desde aquí no es necesario que que te quites las gafas de realidad virtual para este pues para aquí presentar lo que quieras enseñar entonces bueno el día de hoy lo que les voy a explicar es las 12 reglas gramaticales que ustedes deben de tener así bien fundamentados entonces si lo que tú quieres hablar es hablar bien inglés sin cometer ningún error estas 12 reglas gramaticales vale las que están ahí son las básicas estas te las tienes que aprender bien vale bien 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 son los fundamentos pero fíjate son muy poquitas son 12 nada más no son no son 80 no son 50 son solamente este pues 12 no entonces así no 10 más 2 no 12 uuuh ok disculpen es que estoy súper emocionadísimo eh vean ok bueno cuáles son las 12 reglas que te debes de aprender bien bueno pues empecemos con la primera no la que es presente simple por ejemplo aquí les viene el verbo conjugado no el verbo teach por ejemplo en presente I teach sería yo enseño you teach tú enseñas para he she and it pues hay una reglita que se agrega es o es a los verbos he teaches él enseña she teaches ella enseña it teaches eso enseña we teach nosotros enseñamos you teach ustedes enseñan y they teach ellos enseñan entonces bueno aquí pues empezamos sencillo ¿no? conjugando el verbo teach eh porque hay dos you teacher bueno acuérdense que un you significa tú y el otro you significa ustedes entonces por eso hay dos ¿vale? entonces para que no se les olvide esa partecita ¿sale? ok bueno entonces después del presente pues obvio tenemos que checar lo que es el pasado ¿no? o el pretérito eh aquí bueno es un verbo irregular entonces se escribe diferente eh por ejemplo el pasado de teach es thought I taught you taught he taught she taught he taught we taught you taught and they taught y está fácil ¿no? aquí arribita fíjense como les puse nada más la traducción de la primera oración aquí por ejemplo es yo enseño pero la otra es de la primera sería yo enseñé entonces you taught sería tú enseñaste he taught él enseñó ella enseñó con she taught después eso enseñó nosotros enseñamos ustedes enseñaron y ellos enseñaron ¿se dieron cuenta? está muy fácil muy sencillo y bueno estos son los dos más fáciles los más básicos pero de aquí este bueno ya vimos presente pasado pues ¿cuál sigue? el futuro ¿no? por aquí tenemos uno que es futuro simple está aquí arriba fíjense aquí en este caso pues aparece el verbo modal will y bueno en este caso will da la terminación ere entonces si el verbo es teach I will teach yo enseñaré you will teach tú enseñarás she will perdón he will teach él enseñará she will teach ella enseñará it will teach eso enseñará we will teach nosotros enseñaremos you will teach ustedes enseñarán y they will teach ellos enseñarán ¿sale? entonces esta tablita este la saqué de una página de internet se llama reverso ahí puedes conjugar cualquier cualquier este tipo de verbo ahorita se las enseño pero bueno yo le agregué la primera de español ¿no? para que tuvieran una guía entonces ya vimos presente pasado y es presente pasado y futuro ahora sigue lo que es presente continuo que está aquí en la otra esquina vamos a darle zoom espero si se vea bien en el video por ejemplo aquí es I am teaching diría aquí arriba fíjense yo estoy enseñando you are teaching tú estás enseñando he is teaching él está enseñando she is teaching ella está enseñando it is teaching eso está enseñando a ver a ver estas tres que dirían muy bien nosotros estamos enseñando ustedes están enseñando y ellos están enseñando perfecto ¿te diste cuenta? super fácil ¿no? ok después de esto después de esto ya como vimos presente continuo pues sigue pasado continuo aquí cambian los auxiliares ¿no? en este caso es was y were I was teaching ¿qué diría? fíjense ahí arribita dice yo estaba enseñando you were teaching tú estabas enseñando he was teaching él estaba enseñando she was teaching ella estaba enseñando eso estaba enseñando nosotros estábamos enseñando ustedes estaban enseñando y ellos estaban enseñando ¿vale? entonces ya vimos presente continuo pasado continuo pues ahora ¿cuál sigue? chicos futuro ¿no? futuro continuo por acá debe de venir ¿no? aquí está tremenda pantallota teacher y no la ve futuro continuo ay perdón si muevo tanto la cabeza es que ya me cansé de usar esto esto es lo único malo ¿no? de los de los headset ¿no? de las gafas ¿no? de realidad virtual tengo las Oculus Quest 2 entonces están un poquito pesadas pero ya salieron unas mejores nuevas que están más livianas más ligeras para que no se les canse la cabeza y como tengo el cabello largo pues también pesa un poquito más entonces bueno fíjense con futuro continuo aquí es will be ¿vale? se traduce como yo estaré yo estaré enseñando I will be teaching tú estarás enseñando you will be teaching él estará enseñando he will be teaching ella estará enseñando she will be teaching eso estará enseñando it will be teaching nosotros estaremos enseñando we will be teaching ustedes estarán enseñando y ellas estarán enseñando me voy a ir más rápido porque si no este video va a durar dos horas ok futuro continuo entonces ya terminamos con los continuos de ahí hay un tiempo que es presente pero es presente perfecto es este que tenemos acá entonces fíjense vamos a arrastrarlo para que ahí se vea mejor entonces bueno la oración I have thought aquí el verbo have ya no significa tengo significa he ¿vale? diría yo he enseñado you have thought tú has enseñado he has thought él ha enseñado she has thought ella ha enseñado it has thought eso ha enseñado nosotros hemos enseñado ustedes han enseñado y ellos han enseñado que cansado es esto más cansado que en la vida real muy bien entonces ya vimos presente perfecto ¿cuál sigue? pasado perfecto está aquí abajito fíjense tenemos I have thought vean lo único que se cambia es el auxiliar have pasado es have con D aquí en vez de decir yo he diría yo había yo había enseñado tú habías enseñado él ella o eso había enseñado nosotros habíamos enseñado ustedes habían enseñado y ellos habían enseñado pasado perfecto ¿cuál sigue? futuro perfecto ¿dónde está? ¿dónde está? ya lo vimos futuro continuo acá está está la otra esquina futuro perfecto fíjense se pone el will del futuro y el have se conjuga como abre entonces yo habré enseñado tú habrás enseñado ella perdón él ella o eso habrán enseñado nosotros habremos enseñado ustedes habrán enseñado y ellos habrán enseñado ¿vale? ya quedó muy bien teacher yo aquí felicitándome a mí solito no es cierto mi avatar ok no es cierto ok ya me cansé a ver espérenme déjenme doy un break ya me estaban sudando las manos ok ya vimos presente perfecto pasado perfecto futuro perfecto ¿cuál hace falta teacher? ¿cuál? ¿todavía hay más? sí vamos a ver fíjense vamos a bajarnos por aquí sigue el presente perfecto pero continua ¿alguien lo ve? ¿alguien lo ve? andas aquí está estaba escondiendo ¿vale? ahí está bueno pero no no se ve muy bien teacher no hay problema aquí nos podemos mover ahí está ya estamos de este lado entonces el presente perfecto este es pasado perfecto no se no es ah está está del otro lado ay perdón es que ni porque tiene la pantallota ok fíjense presente perfecto continuo I have been teaching yo he estado enseñando aquí arribita dice you have been teaching tú has estado enseñando ella él ella o eso han estado enseñando nosotros hemos estado enseñando ustedes han estado enseñando y ellos han estado enseñando ¿vale? perfecto presente perfecto continuo ahora sí pasado perfecto continuo ¿dónde está? está de este lado fíjense ahora sí nos tenemos que cambiar de lugar vamos hasta acá muy bien pasado perfecto continuo I have been teaching yo había estado enseñando tú habías estado enseñando ella perdón él ella o eso habían estado enseñando nosotros habíamos estado enseñando ustedes habían estado enseñando y ellos habían estado enseñando ¿vale? ya vemos presente perfecto perfecto continuo este es pasado perfecto continuo y la última por fin futuro perfecto continuo es una mezcla de la mezcla de la mezcla ay déjenme se me olvidó agarrar mi mi esta mi camarita ay perdón ustedes culpen es que apenas estoy agarrándole la onda a esto muy bien muy bien no estamos aquí entonces I will have been teaching yo habré estado enseñando you will have been teaching tú habrás estado enseñando él ella o eso habrán estado enseñando nosotros habremos estado enseñando ustedes habrán estado enseñando y ellos habrán estado enseñando que cansado ay por fin por fin estoy chueco por fin ya terminamos vale entonces estas son las dos estructuras gramaticales así base que se deben de aprender magva ahora no son muchas vale nada más son doce fíjense pero cada una de estas tiene su forma afirmativa negativa y pregunta vale como el verbo I am Carlos yo soy Carlos en negativo pues sería I am not Carlos vale y en pregunta pues sería am I Carlos yo soy Carlos entonces en pregunta negativo en afirmativo entonces así cada estructura tiene sus tres formas se las tienen que aprender así bien y las tienen que dominar también va pero bueno cada una de estas reglas pues se las explico bien y a detalles con ejercicios en un curso que yo hice de 115 clases me puedes apoyar vale este esas clases las puedes adquirir vale están muy baratas muy económicas y ahí salgo yo en la vida real verdad este dando clases vida real vida real aquí es vida irreal entonces ahí donde ya explico cada una de estas a detalle pues bueno chicos ya terminamos con la clase entonces el principal objetivo de esta clase pues fue presentarles el la realidad virtual vale el metaverso espero lo hayan disfrutado este estuvo con ustedes teacher Emanuel y bueno estás en el canal de youtube del otro lado del inglés y nos puedes visitar en facebook como soul harmon nivelación académica ahí está allá se ve soul harmon si no se ve pues aquí si se va a ver así nos puedes encontrar en facebook soul harmon nivelación académica si lo que quieres es este unas clases de inglés o búscanos en youtube como del otro lado del inglés así es del otro lado del inglés si ahí nos puedes este encontrar pues para ver más videitos tips lo que tú quieras vale les mando muchos besos cuídense muchos abrazos vean que hermoso ay dios mio vamos a ver aquí a ver me voy a parar a ver si no pego aquí con algo de la vida real vamos a ver que hay ay ay ya no se ve vean que que padre no hay nadie estoy solo ya me está dando claustrofobia esto bueno nos vemos chao bye vamos a parar la grabación porque si no la grabación Gracias.